Lo que quiero es éxito... ¿Puedes dejar de mirar los pelotudas de cinco minutos que no parpadeás? Punto cuatro. No lamentarse nunca, ni estar repasando todo lo que dijeron, lo que hicieron. Dale, que te dale. No. Soltar. Cinco meses lo llené. Y solamente me atiende la secretaria. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Él no quiere saber más nada conmigo? ¿Pero qué pasa? No quiere que estemos más juntos. ¿Pero por qué no me lo dice de una vez? Punto cinco. No mostrar enojo. Nunca porque a ellos les... Naciones. Nunca. No se las merecen. Perdón, ¿te paso una pregunta? Sí. ¿Por qué llamó a nuestro médico ayer para felicitarme por el embarazo? ¿Vos le dijiste que Cintia estaba embarazada en cualquier cosa? ¿Qué? No. Yo no. Cintia lo dijo. Cintia lo dijo en el noticiero. En el noticiero. Tenés razón. ¿Eh? Tenés razón, sí. Perdón. Ocho, y voy cerrando. Evitar los lugares comunes. Lugares en donde se las puedan encontrar. Puta, ¿qué es lo parejo? ¿Qué ha sido loca? Bueno, voy a ver a la llamada. No sé. No, no, no. No me vea. Nueve, y esta es muy conocida. Un clavo saca otro clavo. Salgan con otros, aunque sea un infeliz. ¿Por qué no salí con ese? ¿Eh? ¿Con ese? ¿Con el productor? Está loca, boluda. No. No se va a culpar. Ven por acá. No, 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 no. No. No, André. Dale, boluda a preser. Hola. ¿Cómo estás? Mira, yo soy la hermana de Laura. Ah. ¿Sí? La del noticiero. Sí, sí, nos conocimos. Ella quiere venir. Pablo. ¿Qué quiera? ¿Me puede decir qué hace este tipo acá? ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo estoy? Decime mejor, ¿cuánta gente hubo en la fiesta el otro día? Así, un aproximado, más o menos. Así le sumo la cantidad de gente que hay acá. Así puedo saber cuánta gente ya sabe que soy un cornu. Fícatela, montela para aquí. No, que no se vaya. Quédate si te cago a tronco. ¡Vámonos! Ay, va, va. Mira, esto es el trabajo de mí. Ya, ya, ya. Ya, ya. Che, 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 perdón. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Yo no sabía nada. Te pido disculpas. Che, perdón, nada. Le dije que se vaya a Giles. Nada. Me dijo que no hicieron nada. Es verdad, ¿ves? ¿Te das cuenta que no hicimos nada? Chupa, chupa. Es un boludo. Chupa y se pone como un pendejo. Ya está. Mirá, mirá. Mirá, ven con él. Mirá. Ale, pará. Mirame, mirame. Ey, stop. Estamos laburados, ¿eh? Sí, sí, tranquilo. Un poco de respeto. Vamos a hablar a casa. Vamos a hablar a casa. Vamos a hablar. A casa vamos a hablar. Sí, vamos a hablar a casa. Tranquilo, tranquilo. Sí. Mi amor, ¿por qué hiciste una cosa así? Nosotros no somos las figuras del canal. Tenemos que dar el ejemplo, prolijidad. Te pido el favor, por el amor de Dios. No empieces. Ya se fue todo el mundo. Basta. Claro, vamos a dejar la foto. Basta, no entrar a tu hermano acá hoy, Pablo. Qué bueno que ahora es la culpa de Pablo de que tu hermana se acueste con todo el mundo. Mirá, boche. Disculpame, ¿me asesorás? ¿Por qué no quieres elegir un bofe en la foto de las gigadoras frianzas? ¿Qué hago? Más serio. Ah, ok. Incisivo. Son periodistas, chicos, vamos. Vale, sí. Ahí va. Pablo jamás habría aceptado hacer estas fotos juntos. Las lunas son tremendas. Disculpame. Sí, pero... Yo ya, de verdad, no sé si me estás buscando, si me estás provocando a propósito, no entiendo. Escucho todo lo que dice. Van a hablar toda la foto, ¿no? No, es que no sos una... ¿Te dice algo la palabra embarazada, casada? ¿Te dice algo? O a vos y a tu hermana no le dicen nada. O a vos. ¿Qué? La palabra descarte, consuelo, hay nadie. ¿No te dicen nada? Ellas, hermanas, vienen a hacer este desplante, este quilombo acá el día de mis fotos. Justo el día de mis fotos. Qué casualidad, ¿eh? No, ¿cómo qué casualidad? ¿Sabés esto al fateo? Hacelos, hacelos. Disculpame, querida, esto es un canal de televisión. No es tu programación y tu cosa. Trabajamos muchas personas acá. No me habrás empujado. Pará, pará, pará. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Están boludas, hasta luego que se están empujando a hacerlo. ¿Qué pasó? Nada, discúlpame. Me tenía un pozo. ¿Podemos seguir? ¿Qué haces? ¿Podemos seguir? Ya estamos. Hacemos un par de fotos de Pablo y listo. Estamos listos. Lau, si querés, esperame en el bar y de ahí vamos. Dale, perfecto. Te espero ahí. ¿De las de Pablo? Sí, listo. Gracias por defenderme. ¿A dónde vamos? No, no, no importa. Sonríe, Pablo. Sonríe, la sonrisita. Dale, dale, te voy a dar una sonrisa bien linda para vos. Vos mereces estar acá. Y no lo digo yo, lo dicen todos los muchachos de todo el canal. Bueno. Y hoy ya vas a tener tu oportunidad, tranqui. Lo cual no sé si me sirve o no. ¿Te vas para tu casa? Sí, sí, ¿por? Porque te quiero mostrar algo, si tenés un ratito. No, la verdad que no, me quiero ir a casa. Es un ratito, te va a encantar. Es que ya te lo dije antes. Confía en lo que te digo, por favor. Tengo un día complicado, difícil, largo, como, de verdad. Adelante, ven. Te va a encantar. Es un segundo, mirá. ¿Qué? Sentate. Te va a encantar lo que te voy a mostrar. Está difícil, ¿eh? Mirá. Hola, mi nombre es Cintia Miggens. Estudié periodismo, locución y un poco de comedia musical. Me encanta, me encanta, me fascina el mundito de la televisión. Lo cual, bueno, claramente me describe un poco quién soy. ¿Esto es lo que yo pienso que es? ¿Qué virtud? Mirá, ahora viene lo mejor. Soy sumamente frontal. Y me agrego una virtud más. Sé cantar sin pista. No, no. ¿Qué no? No, es un montón. No por quise. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar. Ay, yo no me tendría que estar riendo de esto. Yo soy el productor de ella. Sí, tal cual. Pero bueno, sé que tuviste unos días raros y con todo el tema del casamiento y las fotos y el ascenso y me pareció que esto te podía sacar una sonrisita, ¿o no? Gracias. Hola, Edu, soy Pablo. Quería saber si había llegado a Giles ya. Escuchame, no te quiero ver más acá haciendo quilombos, loco. Amor. Vamos. ¿Eh? 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?